Muy buenas gentes, en plural a todos amigos y amigas, soy Julián Trainer, bienvenidos a mi canal Ultra Coaching y este vídeo va a ser muy corto, espero que por aquí esté el tiempo y no sobrepasar los 10 minutos Me aparto, te pongo mi pizarra aquí, este vídeo va de 4 puntos 1. Técnicas, mejorar técnicas, ahora lo vemos 2. De disculpas, de perdón 3. De agradecimiento Y 4. De promesa, te hago una promesa, les hago una promesa Que os lo merecéis Bueno amigos, voy a empezar con el punto de perdón de pedir disculpas Y esto es por la transmisión del estreno de la Masterclass del domingo Hoy es martes a la mañana, el domingo a la noche fue la presentación Y todos los que la vieron han visto que fue un poco caótica Se entrecortaba muchísimo y pido disculpas por eso Realmente yo estoy, me quedé en el momento muy triste, estaba muy bloqueado Tuve que usar varias estrategias mentales para modular las emociones Porque con todo el trabajo que le dediqué, todo el esfuerzo El contenido, el valor que quise transmitir Y se vio muy mermado porque no se podía seguir con fluidez Uno iba mirando y se cortaba, quedaba la pantalla congelada Quedaba yo así y luego retomaba Y uno, tú, no te podías meter y absorber lo que yo estaba transmitiendo Por eso mira, si quieres, al final de este vídeo yo te dejo el enlace a la Masterclass Y la puedes ver tranquilo, ojalá porque hay mucho contenido de valor que te va a servir Que en el momento seguramente se vio un poco mermado ¿Por qué lo tenía como un estreno? Lo había pensado hacer en vivo, lo quería hacer en vivo y en directo Un webinar, pero me dijeron, estoy hablando con gente Y como tenía tanto contenido, tantas imágenes, tanto para transmitir Que me recomendaron grabarlo, editarlo bien y subir el paquete ya terminado Fue lo que hice, el vídeo duró una hora Las grabaciones a lo mejor fueron 4 horas La edición fueron otras 10 horas para que quede todo bien el contenido Pero claro, no contaba con que iba a haber tanta gente mirándolo en vivo Y digamos la descarga desde la nube no bajó del todo como yo quería Disculpas por eso y vete a verlo porque hay mucho contenido ahí Que seguramente puedas sacar y empezar a aprovechar desde hoy Otro punto que dije es dar gracias y doy muchísimas gracias de corazón Porque como dije en el webinar al final iba a abrir 5 plazas Y las 5 plazas volaron en el momento al terminar el webinar Muchísimas gracias que a pesar de todo, los fallos que hubo Algo del mensaje lo pude transmitir, la gente lo captó, vieron el valor que había Y se interesaron y bueno, ya están las plazas para el curso Pido perdón, mil disculpas, a la gente ya la escribí, a los que no pudieron entrar Pero yo lo dije, eran 5 plazas porque esto es real Lo voy a hacer por Zoom en vivo y en directo con uno a uno Entonces yo no puedo meter mucha gente, dos sesiones por semana con cada persona No me da el tiempo físico para poder hacerlo Y pronto va a estar el curso ya grabado y subido y ahí sí va a poder acceder todo el mundo Pasamos al punto de mejorar técnica, de lo que quieras El codo alto, la pisada, la bicicleta, si eres futbolista, de patear y meter el gol en la escuadra Básquetbol, invocar la canasta perfecta Mira, esto lo comenté, es una de las herramientas del método de entrenamiento mental activo Que está en la Masterclass, ya conoces el nombre Que es la visualización Ahora actualmente se le llama entrenamiento imaginativo Porque visualización hace referencia a la vista Y entrenamiento imaginativo es con todos los sentidos del cuerpo Me machacaron a preguntas con esto, que me encanta Que les ha gustado, les ha interesado Incluso por los mails me lo escribieron, me preguntaron si esto funcionaba y si era real Y sí, dije, parece magia, pero es real Imaginando, visualizando algo, lo puedes corregir Te voy a dar el ejemplo del codo alto en natación Que sé que la gente que me sigue, la mayoría son nadadores y quieren mejorar natación Y el codo alto de la natación, debajo del agua, lo que es la atracción, el agarre en la abrazada Es lo que más influye en mejorar la velocidad de nado, en la natación Y es lo que más cuesta y mucha gente tiene el codo caído Hace la abrazada con el brazo recto o con el codo que se cae ¿Cómo mejorar la técnica usando la visualización, el entrenamiento imaginativo? Punto número uno, busca vídeos en mi canal de YouTube o de nadadores buenos, buenos, buenos Depende de lo que quieras mejorar Si quieres mejorar velocidad, busca vídeos de velocistas Si eres triatleta y quieres mejorar el nado de larga distancia Busca vídeos a lo mejor de nadadores de 1500 Paltrinieri, te lo recomiendo, un nadador que me encanta Y hay muchos vídeos desde debajo del agua que te muestran cómo es la técnica de la abrazada Tienes que verlo, aprender cómo se hace para luego imaginar que lo estás haciendo tú Tengo el caso de un alumno, voy a decir el nombre, Álvaro Hay muchos Álvaros, él sabe quién es Que tenía una abrazada, mira, empezaba la abrazada, hacía así Hacía esto y esto Venía bien, aquí la cerraba para el pecho y empujaba así para atrás Era una S muy exagerada Lo hemos trabajado con él y le dije que visualice cuando hace la abrazada Aquí, con el codo alto, que está apoyando la mano De hecho lo hicimos, apoyarla en una silla y ahora esa silla empujarla para atrás No puede hacer esto porque si no deja la silla aquí, deja la silla sin empujar Te apoya en la silla y la tira hacia atrás Desde adelante, codo alto, viene, 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 viene Hasta la pierna No esto que hace mucha gente Y si tú lo haces, practicalo visualizándolo Visualízate haciendo el movimiento correcto Codo alto y empujar en bloque hacia atrás Mira vídeos de gente que lo hace bien, que lo hace perfecto Quédate con el movimiento y luego imagínate que lo estás haciendo tú ¿Por qué funciona esto? Lo expliqué en la masterclass y te lo explico aquí Porque no sé si se pudo entender bien El cerebro tiene unas partes, unas áreas que son las encargadas de los movimientos De coordinar los movimientos Cuando tú estás imaginando que haces el movimiento Esas áreas del cerebro funcionan igual que si lo estuvieses haciendo Cuando tú lo estás imaginando funcionan igual ¿Qué pasa si tú vas y lo haces en la piscina sin practicarlo mentalmente? Te va a salir mal Las áreas de tu cerebro van a funcionar para que te salga como lo haces siempre Con tus vicios, con el codo caído ¿Qué pasa si antes de ir a la piscina a hacerlo, lo perfeccionas en la mente? Codo alto, buen apoyo, buen rolido, tiro hasta atrás Mejorando las partes que quieras mejorar Y lo haces y te visualizas de un lado, del otro y lo ves Y te corriges y te perfeccionas Si lo estás imaginando, corrígete y perfeccionalo Tu cerebro lo está haciendo bien Lo está haciendo bien Y eso se llaman rasgos neuronales De neuronas que se están conectando Para que hagas bien el movimiento Ejecutes bien todo el movimiento, toda la abrazada ¿Qué va a pasar cuando vayas a la piscina a nadar y a practicar el codo alto? ¿Qué te va a salir? ¿Qué te va a costar menos? ¿Por qué? Porque tu cerebro ya lo hizo Esas conexiones neuronales que van a hacer esto Ya están hechas No tienes que ir a hacer que esas conexiones se hagan Mientras estás haciendo con tus fallos que arrastras siempre Ya están hechas Y esto lo dije Parece magia, alguno me lo puso Parece magia, pero es real Es ciencia Quería compartirte esto porque lo expliqué en la masterclass Pero tal vez no llegó lo potente que es esto Mira, espera Voy a buscar una zapatilla Tengo mi zapatillita Porque sé que hay gente también que quiere corregir mucho el tema de la pisada y el taloneo Estas zapatillas son viejas Las tengo reventadas Con estas hice el Ultraman de Benicassim Así que tiene unos cuantos kilómetros encima Vienes corriendo Imagínate Gente Que talonea Que cae Pum Corriendo Talón 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 Se sabe que no es lo más apropiado Lo apropiado es caer con zona de metatarsos Parte ancha del pie Parte ancha del pie Apoyar ahí Y cuando vas corriendo lanzas la zancada y apoyas esa zona Cuando el pie va hacia atrás Tengo vídeos con esto Busca vídeos de buenos corredores Con los que te puedas identificar Que sean ejemplos Que sean modelos para ti Y que te puedas identificar Mira Esta foto me encanta Javi Gómez Noya Un estilazo corriendo Veo muchos vídeos de él Lo veo corriendo Y su técnica Y después trato de imaginarme Que lo estoy haciendo yo No me va a salir así Pero bueno Puedo mejorar mi técnica Mi técnica va a mejorar No quiere decir que vaya a correr como él Ojalá Pero mi técnica va a mejorar ¿Por qué? Por visualizarlo Por visualizarlo Parece magia Pero es ciencia Y punto número 4 Como dije Una promesa Y esto les prometo A todos Que aproximadamente En un mes Voy a hacer Un webinar En directo Una masterclass En directo En YouTube Libre acceso Para todo el mundo La voy a hacer en directo Serán unos 40 minutos Tampoco me voy a extender muchísimo Vas a poder estar en el chat Y preguntarme cosas En vivo y en directo Y voy a contar Dos o tres cosas Muy potentes Del método De la parte central Del método Que me han quedado fuera De la otra masterclass Porque era muy larga Y fui editando Y iba a ser muy extenso Pero aquí Como es en vivo Voy a poder contarlo bien Porque me siento Como dije Me siento que tengo que pedir disculpas Me siento en deuda Con vosotros Por la hora Que estuvieron mirando Y el video fue Lo que fue ¿Vale? Ese entrecortado Así que Lo prometo En un mes aproximadamente Voy a hacer Una masterclass En vivo Y voy a aportar Más valor Quiero aportarte Cosas que puedas Empezar a usar Ya sea Que hagas el curso Más adelante O no Aportarte Valor Que te sirva Para progresar Listo amigos Eso fue todo Cortito Conciso Y rápido Seguimos atentos Seguimos progresando Seguimos entrenando Y como no puse la intro Al principio Te la dejo ahora ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!